En noticias de última hora aparece una manta en contra de una gobernadora, también el día de hoy vamos a ver cómo abuchean a Enrique Alfaro lo que pasó en el fin de semana, Gerardo Fernández Super Noroña convoca a los paisanos, tiene un gran éxito en Nueva York, también habló sobre las diferencias entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la doctora Claudia Sheinbaum, ¿qué dijo al respecto? Todo esto y más lo vamos a abordar en el siguiente video, agradezco que compartan, que le den manita arriba y que se suscriban a este canal, estamos a 19 de agosto del 2024, son las 6 de la mañana con 30 minutos, estamos completamente en vivo. El gobierno de Morena fue amenazada con una manta, una de las famosas mantas, esta manta apareció en una secundaria, frente a una secundaria, la gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar, fue amenazada con una manta en la que le exigen calmar a los elementos de la fuerza estatal de seguridad, Marina del Pilar, dice la lona que es poco legible, por eso vamos a leer lo que dice aquí este medio de comunicación, Marina del Pilar, usted va a ser la responsable del cagadero, si no calmas a tus puercos de la FESC, se leyó en el narcomensaje colocado frente a una secundaria ubicada en la colonia Zacatecas en Mexicali, se le acusa también a la gobernadora de que la seguridad en Mexicali está a cargo de una banda de rusos, así lo dice la manta, también señalan a las cuatro letras como las presuntas responsables de dicho mensaje. Ante esta situación por supuesto que son los propios chayoteros los que están compartiendo esta información, ya empecé a indagar un poquito más, no hay información al respecto más la que comparten los medios de comunicación convencionales, hasta el momento Marina del Pilar no se muestra preocupada al respecto, no ha señalado si va a tomar medidas al respecto, pero vean ustedes, aquí está la famosa manta y aquí tenemos un usuario, un bot de la derecha conservadora, vean ustedes quienes lo siguen, pues lo siguen todos los de la derecha, ahora sí, estos sinvergüenzas se descaran cada día más, Marina del Pilar la última aparición la dio en este video, Rosarito, Baja California, nuestro bellísimo puerto de Rosarito, las y los esperamos porque vamos a hablar, hola hola, muy buenos días, pues ya es miércoles, ¿y qué pasa los miércoles? Que hoy toca miércoles de mañanera, desde Rosarito, Baja California, nuestro bellísimo puerto de Rosarito, las y los esperamos porque vamos a hablar de uno de los eventos más importantes de toda Latinoamérica que se va a realizar justamente en nuestro queridísimo y bellísimo estado, Baja California, el próximo año, el próximo Tianguis 2025 que estaremos celebrando en nuestro estado, así que no se pierdan la información completa, recordar que el turismo es una actividad económica sumamente noble, quizá la más noble de todas por toda la derrama que genera, así que los esperamos a partir de las 10 de la mañana en nuestro ya tradicional miércoles de mañanera. Bueno, señala grandes obras de la 4T, el famoso turismo de rama económica, no hay por qué preocuparse, dice Marina del Pilar, y pues bueno, no entendemos de dónde viene todo este ataque, vámonos a ir rápidamente también a lo que viene siendo su página de Twitter, compartió hace cuatro horas el mensaje de la doctora Claudia Sheinbaum, también aquí felicitó a Jesús Aguilar por su tercera victoria consecutiva en la UFC, no comentó nada de la manta que aparece y bueno, se ve completamente tranquila, ya será el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en esta mañanera que dé a conocer qué es lo que está pasando al respecto. Bueno, entre otras noticias, Gerardo Fernández Super Noroña también triunfa en Nueva York, señala que va a efectuarse el famoso plan C, así se vio Gerardo Fernández Super Noroña el día de ayer, qué tremenda jugada, la derecha conservadora está muy ardida, porque como todos ustedes saben, salió el video en donde decían que Noroña ya se había peleado con la doctora Claudia Sheinbaum, que habían diferencias y hoy se da a conocer lo siguiente, escuchemos. Dicen que las empresas extranjeras, no, las empresas extranjeras no nos han regalado ni un kilowatt, ni un kilowatt, o sea, ahí están, miren, por lo tanto andan entregando, y la verdad es que son 18 reformas, ya aprobamos 12, ya aprobamos 12, este jueves que viene aprobamos la Guardia Nacional, y luego el lunes 25, creo que es, empezamos con la reforma al Poder Judicial, y hasta que terminemos, si se pone pesada la oposición, que días y días de discusión, pues hasta que le dé un infarto a alguien, pero no serán los otros, ahí les voy a dar su medicina, claro, yo ya llevo un maletín del tamaño de una pinche maleta para meter estas cosas, para darles hasta para llevar, y luego el primero de septiembre ya se instala la nueva legendaria. Así le fue a Gerardo Fernández Super Noroña, en tierras de Nueva York, un saludo por supuesto a nuestros paisanos, que son los héroes vivientes, en otra información, aquí tenemos a Enrique Alfaro, hay este sinvergüenza, que no tiene progenitora, se quiso lucir con la 4T, y decir que estuvo acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador, en su recorrido político, a pesar de tener diferentes visiones, señaló estar de acuerdo con la 4T, ante dicha situación en Jalisco, lo empezaron a buchear, se empezó a reír a carcajadas, para lo que le importa, el pelón, ya se va, se lleva sus 300 camionetas blindadas, de 5 millones de pesos cada una, se lleva una fortuna, se andaba paseando allá en Europa, imagínese, usted cree que le preocupan los abucheos del pueblo, por supuesto que no, se va tranquilo, impuso su gobernador, hace lo que quiere, pero eso sí, nada más una cosa, hoy el pueblo responde, y el llamado es para todos, para todos, empieza la revolución de conciencias, eso sí, les quedó claro a estos sinvergüenza. Que hoy recuerdo, con más fuerza que nunca, el origen que tuvo el movimiento, que hoy es la primera fuerza política de Jalisco, porque ese origen fue con usted, hace casi ya 20 años, trabajamos juntos por ideales que sigo compartiendo, y en efecto, podemos tener diferencias, y podemos tener puntos de vista en distintos temas, pero hace muchos años, cuando algunos de los que hoy se quieren desgarrar las vestiduras, defendiendo proyectos a los que en aquel entonces atacaban y denostaban, cuando en aquel entonces recorrimos Jalisco, juntos, sin condiciones como las que hay hoy, en medio de la adversidad, cuando pude acompañarlo, durmiendo en el Zócalo, para defender al país de un fraude electoral de adeveras, no de mentiras, cuando estuve con usted, cuando estuve con usted, luchando por romper el sistema y el viejo régimen, cuando estuve con usted, cuando estuvimos juntos, cuando estuvimos juntos en aquel tiempo, yo entendí y aprendí el sentido de la política, y nunca lo voy a olvidar, porque justamente esas coincidencias han podido más estos seis años que cualquier diferencia, y este proyecto es el mejor ejemplo de ello. Hace unos momentos, cuando vimos juntos el resultado de casi seis años de trabajo, porque desde el primer día de gobierno, nos reunimos en Palacio Nacional, a definir cómo íbamos a resolver el gran problema y el gran desafío de Abasto de Agua para la segunda ciudad más grande de México, y en aquel tiempo no se veía camino posible. Estamos hablando de un proyecto que inició en el sexenio de Fox, casi 20 años de fracasos, y en el... Bueno, perdió la compostura, es más que obvio, Enrique Alfaro está sangrando por la herida. Normal, los panistas, haciendo el ridículo, ahora resulta que es miembro fundador del movimiento de millones de mexicanos y de mexicanas, que él es parte de esta voz que converge en la pluralidad y que eleva los sentimientos de una nación cansada de latrocinios, de robo y de injusticia. No, mamar, o sea, como... Se los voy a decir claramente, habrá quien se enoje, entiendo el lenguaje, eso es, pero dicen en mi pueblo, de tanto que se la jala, casi se la arranca este cabo. O sea, ya, necesita... La política debe ser seria. Claro que hay momentos para echar el cotorreo, pero ¿qué cotorreo vas a echar? Dejaste un Estado endeudado, con altos índices de criminalidad, y todavía te atreves a hacer semejantes payasadas. Bueno, ahí está, bueno, la derecha conservadora y sus medios pueden decir lo que sea, pueden alabar al faro, pero el último veredito lo tiene el pueblo. Y bueno, amigos, amigas, si el video te gustó, compártelo, dale manita arriba y suscríbete a este canal.